Vamos a bailar el tema llamado y titulado Se llama la chica que soñé Vamos a reventarnos esta rola para Sonido Arcángel que como le gusta Para Yuli y para el famoso 2B Si usted trajo a su novia, si usted trajo a la chica que tanto quiera Así como mi compadre, como mi compadre, como mi compadre el famoso Quique Y la famosa güerita mala, si señor Dedícasela y dile, este tema va dedicado para ti, mi amor Para Cheo y el famoso Lalito Barrio de Jesús, el famoso rojo y los compadres del Chabot La chica, pero la chica que soñé Vamos a bailar, dice Este tema para la famosa Gaby de San Andrés Dice Chabot Complacido Sonido Florida Ahí está su rola Para mi canal el famoso Chuchín Y su gran amor Monse La batota de Cacalote Manny la voz Este tema me hizo llorar en el camino Ahí va como un pendejo manejar Sí señor Ahí viene mi compadre chino, ¿cómo canta? Que me hizo llorar, hasta llegar a adivinar Tus suaves manos y tu pala Para la C, teme, la zona azul Este tema Para dedicado a los reyes del camellón La bala de Loma Villa Porque sabía que Tiene lo bueno para Fabiola y el mala La chica que soñé Es realidad Cero por cero, veinticito Cico por cico, veinticito Cico por cico, veinticito Cico por cico, veinticito A todos los brudas Don Canstain Se les pone el rito La batota de los guerreros Sí señor, el día de hoy Un mundo ya Para el piolín de Tonancita Dice Esta noche de corazón para el C, teme, el Cote Y la famosa Alisson ¿Vas a manejar la moto así borracha? Pincha, pincha Para el famoso Dupec A la garris de la carcaña Y su gran amor Yuli La chica que soñé Anóntamelo parejita, anóntamelo Vamos a ver Sabón Para la banda Choluteca Coñarosa en Cholula Para el piñaleo sonrisos Y el famoso Calucha Y su gran amor, 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 amor La famosa Nayeli La de los Pax Este tema para Katy Y sus peques sabrosos de Cholula Dice En mi memoria Te inventé En un papel Para mi canal Yashiro Mañana nos vemos Con mi compadre Sonido Yashiro Sonido Caricia En el locote En el locote Día de hoy BCA Carpintería Calera Sandra y Toño Esperando el amor Para Nayeli Conocerte Y la reina de los Pax Ahí viene lo bueno ¿Cómo dices? La chica que soñé La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Todas Mi piñal Vamos a bailar Como dice Ucumbia Chavo Oye Este tema para mi compadre Quique Los Luque y Faraones Para el famoso David La chica que soñé La gente que llegó Allá en la Meca Meca ¿Cómo dices? La chica que soñé La chica que soñé La chica que soñé Realidad La chica que soñé Mira que bonito baila mi compadre Rigo Si señor Para el Rigo San Rafaelito Coma A mi de a cielo Si, así, así Chabón A ver si es esa chino No creo, pero a ver si es Dice La vicio Sonido Arcaje Para mi canal es Chichi Y su gran amor Monse Para Lalo Barrio de Jesús Ahora si no le duele su rodillita No le duele su rodillita Vamos a darle bonito Para el famoso Lalo Barrio de Jesús La banda se amora y carichera La ardilla sonidera Siempre Jonathan Carrera elige Rodri Sonido Caricia Sonido Arcaje La combinación perfecta Cris Y el famoso Rigo Como los quiero a mis hermanos cielos El fantástico sonido Caricia Y sonido Arcaje Es otra cosa Amor Este tema bonito para mi compadre Senso Cote Siempre Caricia hasta la muerte Como dices La chica es su bien Es su realidad La chica que que es Este tema es sabroso Estamos dispuestos a romper mal Como los soques Por arrasa loca Muy loca de corazón Y ya Abraza Bien bonito No venimos en bicicleta Ni mucho menos en patineta Venimos a apoyar a chingón de la planeta Lista noche Para el sonido Caricia Saludo Carpintería Marcos AVE30 Los número uno Cosbato J.D.D. Leo Juan Frijol Siempre con la doble K Violín de Tonancilla Paraná Quiere el engrate Su gran amor El caluche El camo y cano de Cholula Si señor